Salmo del día para hoy lunes 10 de julio de 2023 Respondemos todos Dios mío, confío en ti Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío, al cazar mío Dios mío, confío en ti Todos, Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su verdad es escudo y armadura Todos, Dios mío, confío en ti Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Todos, Dios mío, confío en ti Reflexión del Salmo 90 Si te gustó este video No olvides regalarnos un like y suscríbete al canal Nos vemos con nosotros Hasta la próxima Dispuesto siempre a oírnos Pendiente en cada momento de la palabra del hombre Nos oye el Señor para intervenir Para librarnos del mal y llenarnos de bien Dios siempre está con nosotros Cerca de quienes sienten su corazón agitado por la tribulación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video